¡Ay, qué emoción! Es Sergio Dálmata Bailar de lejos no es bailar ¡Uuuh! ¡Chicas! Es como estar bailando solo ¡Hasta bonita voz! Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Hacemos una sola vez Bailar pegados como al fuego Abrazados al compás No se hace parar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo ¡Acompañe, ahora un cuerpo de mi cuerpo! Bailar pegados en España Y fue un grande baile al miro Un palo que pide ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Corazón, corazón ¡Gracias!